Los ecobloques son botellas de plástico PET, que es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles que se rellenan con empaques metalizados no reciclables de galletas, café, leche en polvo, bocadillos, chocolates, entre otros, para buscar la reutilización de estos materiales y disminuir la contaminación ambiental. El taller fue impartido por Margarita Ramírez del Colegio San Antonio y un grupo de sus estudiantes quienes integran un equipo que incentiva prácticas sostenibles en su colegio, entre ellas la construcción de ecobloques. Este taller forma parte de la iniciativa EPSI Verde, que es un proyecto que busca promover prácticas ecológicas dentro de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UCR.